¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, hoy les traigo un video, una nota que me pareció bastante interesante. En este canal estamos a favor de la innovación y de una innovación real, no de una innovación simulada. Así que es un gusto traerte una nota de los expertos de WorkCustomers con FreeStage que nos hablan que las GPU AMD de Radeon de próxima generación de PowerColor funcionarán con una NPU para reducir el consumo de energía mientras se juega. Esta es una de las notas, de las tantas notas que se dieron a conocer en la Computex. Yo creo que de la Computex fácilmente se podrían sacar 100 videos diferentes hablando de todas las tecnologías, de todas las marcas, de todos los proveedores. Pero bueno, como ustedes saben, para mí es bastante complicado poder abordar tantos temas y normalmente traigo notas de las cosas que me preguntan. Sin embargo, esta nota me pareció interesante porque habla de que esta nueva generación de tarjetas de marca PowerColor, rectifico, pues que funcionarían con una NPU. Simplemente recordar que una NPU es un procesador aparte especializado explícitamente para algoritmos de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que cada vez este tema de la inteligencia artificial se está adaptando a más usos y a más marcas, lo cual simplemente, pues el mito de que la IA está sobrevalorada pues simplemente refleja el alto nivel de ignorancia que tienen muchas personas que simplemente no pueden comprender hasta dónde se está moviendo todo el mercado que se beneficia por el uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Bueno, de hecho en el stand mostraron esta información que ahorita te voy a comentar un poco más a detalle. Prácticamente lo que quiere brindar PowerColor como un valor agregado como una idea innovativa, me atrevo a decirte es que realmente, por ejemplo, se hicieron pruebas en Cyberpunk 2077 Final Fantasy XV, donde por ejemplo en Cyberpunk 2077 el consumo de energía por default es de 263.2 watts. Ahora, cuando aplicas el perfil de ahorro de AMD se reduce a 214.5 watts que es un 18.5% de ahorro energético. Sin embargo, con esta nueva propuesta de PowerColor perdón, con su NPU, se reduce a 205.3 watts es decir, un 22% de ahorro es decir, de un 18.5 a un 22%. Sé que no es mucho, pero me gusta la idea de hacer más eficiente algo. Lamentablemente no nos hablan nos hablan de la reducción energética pero no nos hablan de la reducción en performance. Así que tengo que hacer la misma aclaración que hice cuando tocamos los temas de Intel, de AMD y de NVIDIA que es espérate a ver esto funcionando para que realmente lo puedas evaluar y veas si realmente PowerColor va a ser una opción que te convenga. Final Fantasy XV de una carga default de 338.6 watts cuando se mete el modo de ahorro de AMD se reduce a 271.4 watts un ahorro del 19.8% y cuando se mete la tecnología de NPU de PowerColor se reduce a 262.9 que va a 22.4% de ahorro es decir, de 19.8 a 22.4 no es mucho, pero te repito me gusta la idea de cambiar el paradigma de las cosas, de buscar innovar. Ahora, algo muy importante vas a tener que tener una NPU en tu sistema para poder usar esto pero me gusta la idea de aprovechar los recursos de nueva generación para hacer más eficientes las cosas. Bueno, prácticamente señores pues lo que no sabemos en este momento es si esto solamente PowerColor lo va a brindar o incluso el mismo AMD lo podía traer en un futuro. Lamentablemente del lado de AMD no hemos visto que mencione esto como tal así que todo pareciera indicar que PowerColor lo va a hacer como una innovación in-house pero la verdad es que me pareció bastante interesante. Bueno, prácticamente señores los mismos chicos de PowerColor dicen algo que se va haciendo es un rumor que cada vez ya se está volviendo una realidad y que lamentablemente no es una buena noticia. PowerColor también afirma que dado que AMD no tendrá RDNA 4 listo para su lanzamiento este año podría lanzar una versión de su tarjeta gráfica Radeon RX 7900XTX con esta tecnología hasta que salgan las GPUs más nuevas. Creo que no lo mencioné pero el demo o la tarjeta prototipo que está trabajando PowerColor es una RX 7900XTX. Bueno, lamentablemente esto y tengo que mencionarlo es una noticia muy negativa para Radeon porque conocemos la situación de Radeon. Quiero hablarte no celebramos esto. Yo no celebro la falta de competencia que lamentablemente estamos viendo hoy por hoy con Radeon pero es también importante informártela porque es parte de estar informado entender también la percepción que se tiene de Radeon en estos momentos a nivel mundial y hablar de estos temas ya si tú lo ves de una manera negativa o te molesta ya es un tema personal tuyo porque en ningún momento yo estoy mintiendo en ningún momento te estoy trayendo información falsa. Realmente lo único que estoy haciendo es darle soporte a mucha de la crítica que hemos hecho y es una crítica fundamentada que créeme que no vas a ver en muchos otros canales. Pues bueno, simplemente esperemos que esto pueda funcionar aún mejor que pase de un prototipo de PowerColor a ser todavía una tecnología mucho más eficiente. Creo que vale la pena ver qué tanto ahorro puede dar y qué tanto performance puede dar porque por ejemplo si PowerColor iguala el performance con el modo de ahorro de AMD ahí estaría innovando muy bien porque estarían todavía aumentando la eficiencia energética que sabemos que es uno de los talones de Aquiles de Radeon en estos momentos así que por eso es que me llamó muchísimo la atención esta nota y créeme que con la mejor intención te la traigo para que la conozcas para que estés aware sobre todo para muchas personas que también me escriben de verdad al mes recibo cientos de mensajes oye qué hago me espero yo creo que vale la pena esperar lamentablemente me parece triste que van a salir los modelos de NVIDIA si este rumor si esta afirmación de PowerColor es cierta y no va a tener competencia realmente NVIDIA este año lo cual no nos beneficia como comunidad y lo repito soy un creyente de la competencia pero de una competencia digna de una competencia que verdaderamente esté al nivel y no una competencia simulada o una competencia de segundo o de tercer nivel que es lamentablemente la situación que estamos viendo en estos momentos con Radeon pero de verdad esperemos que mejoren esperemos que este año que supuestamente no llegaría la tarjeta de Radeon es porque a lo mejor va a llegar la nueva generación a principios de año y creo que a lo mejor sería una mejor estrategia por parte de Radeon que simplemente sacar una generación que va a mejorar en el Ray Tracing porque muchos de ustedes sobre todo muchos usuarios no estoy diciendo que la mayoría o que todos pero gran cantidad de usuarios de Radeon no les interesa el Ray Tracing así que honestamente invertir en mejorar el Ray Tracing yo creo que el mismo Radeon tiene que escuchar a su comunidad antes de tomar este tipo de decisiones bueno chicos espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima